Datos 2.0 ¿Cuáles son los límites que había? Eso está en juego en este momento aquí. No es nuevo, es decir, lo que está pasando en Venezuela ahora ni es lo último que ha ocurrido en la misma Venezuela, porque nosotros tenemos ya 18 años bajo este ataque, ni es el único país que lo ha vivido. Ahora, dicho esto, esto que ustedes están señalando como fenómeno que se da en las redes, un elemento que a veces nos cuesta entender es que está absolutamente planificado. Es decir, no hay ingenuidad en nada de lo que está pasando en las redes. Las redes finalmente no son sino una plataforma que ofrecen ciertamente una capacidad tecnológica de producir una cantidad de información que, uno, se torna muy difícil verificar cuál es su veracidad. En la red cualquiera puede poner allí, tomar una imagen de cualquier parte y decir que eso está ocurriendo aquí, como ha ocurrido ya y ocurre a diario, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un sujeto la recibe? Decíamos, está en la diferencia, por ejemplo, con la televisión, donde la televisión tiene un formato más rígido, hay un espectador pasivo y la televisión una vez que transmite el mensaje no se puede salir de allí. En cambio, en la red usted puede estar recibiendo información que está variando permanentemente y eso hace casi imposible que una persona frente a tamaño bombardeo pueda efectivamente tomarse el tiempo como para poder verificar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ese es el gran peligro que tienen en este momento las redes. ¿Qué ocurre entonces con un ejemplo como este? Algo que está ocurriendo puede ser fácilmente distorsionado. Hubo un ataque al hospital materno infantil. Ciertamente lo hubo. Ahora, ¿qué pasa cuando se empiezan a manejar distintas versiones acerca de lo que realmente está ocurriendo? Uno podría decir, la única manera que yo tendría de saber lo que de verdad está ocurriendo es que yo estuviera allí. Pero la red genera la falsa ilusión de que yo estoy allí. Es decir, la red permite que yo escuche sonidos y yo los voy a estar interpretando sonidos, mensajes que comienzan a circular. A esto hay que agregar otra cosa, que ya no es problema de la red. Tiene que ver con el componente actitudinal de la gente. ¿Qué queremos decir con esto? La actitud es una predisposición que desde el punto de vista psicológico nos predispone, valga la redundancia, a creer aspectos positivos de aquello a lo cual yo estoy positivamente vinculado o predispuesto y a creer más aspectos negativos de aquello de lo que yo estoy en contra. Esto ocurre en el mercadeo, ocurre en relación con grupos sociales, etc. Ahora, ¿qué encontramos que ocurre aquí? Bueno, que la población opositora que ha venido siendo bombardeada durante estos 18 años sobre las propias actitudes que prevalecían de rechazo a ciertos modelos políticos, progresistas, liberales, etc., más también el rechazo frente a un conjunto de grupos sociales y de estereotipos, ha sido bombardeado con aspectos negativos, por ejemplo, en contra del gobierno y todo lo que significa el chavismo. Quiere decir que va a estar muy dispuesta a creer de manera casi automático todo lo malo que se diga en el chavismo porque le va a confirmar su actitud y se va a resistir a creer aspectos positivos que pongan en duda su propia creencia acerca de lo que está convencido. Ahí tenemos una combinación muy peligrosa y muy difícil de manejar porque entonces tú tienes una especie de intoxicación informativa donde nadie llega a un momento que pueda ser capaz de asimilar de manera reflexiva si estás pegado permanentemente a la red cuando es una manipulación o cuando es verdad. Pero además se le suma este elemento actitudinal. Entonces ese ejemplo que tú pusiste es perfecto. Es decir, sobre un hecho aparentemente objetivo, de hecho es objetivo, ahí estaban las imágenes, se produjo la agresión, pero inmediatamente comienzan a aparecer versiones que distorsionan lo que... Datos 2.0. El pueblo comunicador en la red.